Hola amigos bienvenidos a mi canal cocinando con Dilma Masterchef hoy prepararemos una deliciosa receta una torta de concentrado de lulu espero les guste empecemos con la receta los ingredientes para esta receta son harina huevos azúcar aceite concentrado del 1 empezamos agregando el azúcar con el aceite licuamos licuamos hasta que los ingredientes se mezclen muy bien hasta que se disuelva bien el azúcar para esta receta vamos a como es un concentrado de lulu entonces tenemos que utilizar pues bastantes lulos para este caso vamos a utilizar por ahí unas tres libras de lulu lo pelamos lo cocinamos sin agua y le agregamos un poco de azúcar y así nos va a quedar el sabor bien 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 concentrado a lulu le agregamos ahora el lulu en este caso como el lulu es muy ácido entonces yo le agregue otro poquito de azúcar más después de que ya estuvo hecho el dulce y ahora Ahora le vamos a agregar la harina, cogemos un colador y la vamos a cernir poco a poco. Le agregamos el polvo de hornear. Y empezamos a batir nuevamente hasta que se disuelva bien la harina. Después de que ya empiece a disolverse la harina, le vamos a agregar los huevos. Le agregamos los huevos poco a poco y seguimos batiendo. A esa mezcla también le agregue un poquito de nuez moscada. Cernimos la otra harina que nos queda. Y le agregamos el resto de los huevos. Batimos y batimos hasta que se ya vien la harina. Y le agregamos los otros huevos. Y le agregamos los huevos. Y le agregamos los huevos. ya está lista la mezcla entonces ahora vamos a engrasar y enharinar un molde pues para verter la mezcla y ya tenía el molde engrasado y enharinado entonces ahora vamos a agregar la mezcla precalentamos el horno para llevar la torta al horno ahora le damos unos golpecitos al molde para que se compacte bien la masa y la vamos a llevar ahora al horno ya pasaron 45 minutos una hora y ya está la torta lista está la torta lista se ve que quedó muy muy rica muy deliciosa quedó muy bonita espero que les haya gustado mi receta espero que les haya gustado mi receta dale like y suscríbete para más vídeos hasta la próxima amigos hasta una nueva oportunidad y